Si es amigos, uno de los nombres que cada vez suena más y más para una posible candidatura presidencial es el de Viviana Veloz, que realmente no le ha tomado mucho esfuerzo en el grupo de la Revolución Ciudadana de tomar y tener un papel bastante importante como una política, en este caso, ahora como ustedes saben, en ella es vicepresidenta de la Asamblea Nacional, un papel muy merecido. Y es que cuando tú mencionas que Viviana Veloz podría ser uno de los personajes, una posible candidata para la presidencia, al menos para el grupo de la Revolución Ciudadana, todo el mundo da un ok, un positivo. Casi yo diría al mismo nivel que Luisa González, porque es un personaje que se ha ganado realmente la posición que tiene ahora mismo por ser bastante tajanta, dura, directa y realista contra los grupos de poderes neoliberales que han estado gobernando últimamente, amigos, en nuestro país y que la han visto incluso como una oposición que cuando habla Viviana Veloz por lo general es una voz de mando que los pone a temblar a algunos. No tiene miedo, no tiene miedo, incluso ella mismo ha manifestado que muchas veces ha recibido amenazas por ser tan frontal. No, no digámoslo así de forma con chismes o con falsos testimonios, no. Con la verdad, con la verdad señores, directa con la verdad, no se queda con nada. Les dice a todos los que le tengan que decir sin pelos en la lengua. Es realmente un personaje que si tú le pones al frente de la revolución ciudadana, a pesar de que es de pequeño tamaño, no es tan alta, se la ve inmensa, grande, porque tiene realmente un poder de llamamiento como líder bastante grande. Por eso les decimos de que muchas veces se la compara con Luisa González y es una de ellas, conjuntamente con Luisa y para más de mujeres que ahora mismo al parecer están con mayor poder en el grupo de la revolución ciudadana cerrando los ojos, la gente le dice ok, para que pudiera quedar como una candidata presidencial por la revolución ciudadana. Entonces amigos, en este video vamos a escuchar como Viviana Veloz, perdón, como Luisa González, manifiesta de que una de las opciones también que sería rápido, vamos a una pausa, que una de las opciones también favoritas de la revolución ciudadana para que eventualmente también podría llevar una candidatura presidencial podría ser Viviana Veloz. Bueno, eso es lo que vamos a ver amigos en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí en su espacio Regina World News. Bueno, seguir escuchando y analizando un poco las declaraciones de Luisa González en torno a unas posibles candidaturas que podría presentar la revolución ciudadana en el futuro. En este caso también la menciona muy fuertemente también a Viviana Veloz. Diana Salazar, ¿y usted ha pensado en esa posibilidad? Bueno, sería interesante desde un binomio, dos mujeres, desde cualquier aspecto la participación de las mujeres, participación que recalco, ha sido puesta en el escenario desde el gobierno de la revolución ciudadana, ese protagonismo en las mujeres. La primera, el único movimiento político que propuso una mujer como candidata a la presidencia de la república fue la revolución ciudadana, en el cual tuve el honor de representar a mi movimiento político. En el futuro, pues no sabemos quién vaya a ser candidato del binomio de la revolución ciudadana. Hay muchísimos cuadros dentro de nuestro proyecto político, hombres, mujeres, está la misma Paula Pavón, la señora Viviana Veloz, que es nuestra vicepresidenta en la asamblea, está también nuestra compañera Marcela Guiñaga. Hay muchas mujeres, muchos cuadros que podrían participar, estoy mencionando a las más conocidas, tal vez, dentro del medio político. Bueno, como ustedes escuchan, interesante también, ¿no?, porque aquí lo que me llama la atención es que ella menciona a Luisa González, a Marcela Guiñaga, cuáles habían manifestado desde el inicio, al parecer hubo también un pequeño roce, también porque parecía como que ella quería también que la ponga como la próxima candidata presidencial por la revolución ciudadana y, bueno, al inicio, al parecer no les gustó esto mucho, pero miren, o sea, ella lo menciona como todavía fuertes participantes de la revolución ciudadana para una posible candidatura presidencial a futuro. También alguien que nos menciona y que nos parecería también un muy buen personaje que es también querido en la provincia de Pichincha, es Pavola Pavón, que sabemos que también ha llevado, le ha tocado sufrir algunas persecuciones por parte de, bueno, de toda esta, este lawfare que existe en nuestro país, como ustedes saben, parte de la fiscalía, de los, desde que entró a los gobiernos liberales, porque cuando ha sido cuestión de la revolución ciudadana, ustedes saben que han sido rapidísimos, que a ella le tocó andar con grillete, pero a pesar de eso ha podido, ha podido sobresalir y ha podido vencer toda esa injusticia que hizo contra ella y miren, el pueblo la volvió a elegir en Pichincha como prefecta y ahora está haciendo una tremenda obra, o sea, ella incluso a veces hasta a los gobiernos liberales le dicen, mejor háganse un lado porque ustedes no ayudan y nada, solo hacen ofrecimientos y nosotros nos ponemos a esperarlos, la ciudadanía necesita, ellos empiezan mejor a autofinanciarse, a buscar los medios y hacen lo que tienen que hacer y cuando es hora también de reclamarles, de reclamarles por las necesidades de la sociedad, Paola Pavón, la hemos visto siempre al frente, al frente, ella está incluso, bueno, no recuerdo si todavía está como presidenta del grupo que maneja todos los municipios del país, o sea, es una líder muy fuerte también que yo creo como que si ustedes preguntan que si Paola Pavón sería una buena opción también para una candidatura a presidencia de todo el mundo, estamos seguros que te van a hacer así, igual como Viviana Veloz, igual como Luisa González, ok, pero como les decimos, cada vez suena más y más, yo creo que la segunda opción más rápida que vendría en un caso de que Luisa González no estuviera, digámoslo así, disponible o buscarían otra opción, podría ser rápidamente yo creo que Viviana Veloz, y ahora como ha ido escalando en la Asamblea Nacional de primero, asambleísta, ahora vicepresidente de la Asamblea, y quién sabe, quién sabe, no, porque eso es lo que también se ha especulado, de que también en un caso de que el presidente ahora mismo de la Asamblea Nacional, Henry Comfort, se lance para una candidatura presidencial, porque eso todavía está por verse del Partido Social Cristiano, ella quede por ocho meses bajo la presidencia de la Asamblea Nacional, sería un cargo bastante importante y también para aprobar las capacidades como presidente de la Asamblea Nacional, porque ahora hasta como vicepresidenta se ha desarrollado muy bien, es bastante interesante, pero bueno, ¿ustedes qué opinan también? Dejen su comentario, les gustaría que también Viviana Veloz sea un personaje que también podría representar a nuestro país como mujer presidenta, miren, ya está sucediendo en muchos de los países de Latinoamérica, tenemos uno en México, tenemos otro por Centroamérica, tuvimos uno aquí también en Argentina, y así sucesivamente, bueno, ese es el dato que tenemos para ustedes, no se olviden de suscribirse amigos y nos vemos en la próxima, saludos. ¡Gracias!